Dios te bendiga Chulada, gracias mi hijo Bueno de los hombres ilustres y de los más grandes Porque tu amor es mi espina Por las cuatro esquinas hablan de los dos Que es un escándalo dicen Y ya se me maldicen por darte mi amor No hagas caso de la gente Sigue la corriente y quiéreme más Con eso tengo bastante Vamos adelante sin ver qué dirás Si yo pudiera algún día Remontarme a las estrellas Conmigo te llevaría Pa' donde nadie nos viera No hagas caso de la gente Sigue la corriente y quiéreme más Que si esto es escandaloso Es más vergonzoso no saber amar Si yo pudiera algún día Remontarme a las estrellas Conmigo te llevaría Conmigo te llevaría Pa' donde nadie nos viera No hagas caso de la gente Sigue la corriente y quiéreme más Que si esto es escandaloso Es más vergonzoso no saber amar Eso Muchas gracias Quiero presentarles A la banda sonora de Nueva Sembrano Gracias Invitada especial Y parte de mi vida también De mis 18 años Como artista Ella es Alejandra Bunguía Tamazula, Jalisco Gracias, gracias La conocí en la prepa Me hice su maestro Nos hicimos amigos Nos hicimos hermanos Hermosa voz Ale Munguía Aplausos fuerte En la guitarra Oriento de Tuxpan, Jalisco Reggando en Guadalajara Jalisco también El señor Guitarista Hermano también Aplausos para José En el bajo De Ciudad Guzmán Jalisco México para el mundo Aplausos para el maestro Beto Hombre En los teclados Homónimo también Hermano de Cabello Aplausos para el buen Maestro El maestro Vic A los seres De la tierra del mariachi Y la birria En la batería Maestro Uriel Aplausos fuerte Muchas gracias Muchas gracias Gracias a cada uno de ustedes Esperándolas estén pasando Y hayan pasado Un reto agradable Gracias Oscar Por la confianza Y por el Privilegio Que tenemos El día de hoy Por Estar conmemorando También Obviamente Homenajeando al maestro Rubén Fuentes El mariachi Vargas Gracias Gracias Oscar Gracias a toda la gente Que ha sido posible A la gente de producción A la gente que está Atrás de este Escenario Muchas gracias Mi nombre Es Noves Zambrano Necesidad Guzmán Calisco Puro sabor Hombre Si yo pudiera Algún día Remontarme a las estrellas Conmigo te llevaría Pa' donde nadie Los viera Me hagas caso De la gente Sigue la corriente Y quiéreme más Que si eso es escandaloso Es más vergonzoso Es más vergonzoso No saber Amar Amar Muchas gracias Buenas noches Puro sabor Hombre Que suene fuerte El aplauso Para Noe Zambrano Que ya nos puso románticos Esta noche Y un placer Abrir el festival cultural Muchísimas gracias Noe Zambrano Y a todo tu grupo Por estar con nosotros Aquí en el auditorio José Rolón Muchas gracias ¿Quieren otra? Sí ¿Quieren otra? Noe Zambrano ¿Cómo ves? Claro que sí Un gusto estar con ustedes Oye pero antes Tenemos que entregarte Un reconocimiento Un importante reconocimiento Que entrega el gobierno Municipal de Zapotlán El Grande A Noe Zambrano Por su destacada participación Dentro del festival Sochule Que se realiza Del 4 al 12 de septiembre Aquí en Zapotlán Prima María Luis Juan Morales Presidenta Municipal Y Francisco Daniel Vargas Cuevas Secretario General Muchas gracias Este reconocimiento Fuerte el aplauso Gracias, gracias, gracias Vamos a cantar Es otro tema Claro que sí Gracias, gracias Gracias, gracias Gracias, gracias Gracias, gracias